Desde el corazoncito de Punto Cuatro, Mochumí, Jaimito Inga, se complace en presentar a su equipazo que está arrasando con todo, 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 sonido J, music, sonando ese agua marina, si, sonido J, music, sonido profesional, aéreo colgante, estamos presentes en matrimonios, cumpleaños, bautizos, quince años, bailes populares y patronales, Sonido J, music, presenta a sus animadores oficiales, Camilo Sandoval y el chivolo Leonel Barrera, si, Leonel Barrera, el chivolo Leonel Barrera y Camilo Sandoval, los animadores más alegres y divertidos, que asegurarán el éxito de tu fiesta, Sonido J, music, para contratos ubícanos en el caserío Punto Cuatro, Familia Inga, o directamente con su propietario, Jaimito Inga, llamando al celular, nueve cuatro tres ocho uno diez siete uno, nueve cuatro tres ocho uno diez siete uno, Pégate, 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 p Amor le emociona porque me fascina Como tu camina muy bonita